Llegará el primer gol de Racing, Orte de tiro libre, con Bado al otro palo del arquero, ahí, 1 a 0. Racing era el que marcaba el ritmo en ese momento, ante un equipo ágil, veloz, que toca bien la pelota. Y atención a esta jugada, Pavón, va a tocar para Orte, fue muy discutida, a ver, es penal, no cabe en duda. Otra vez, lo vemos otra vez, ahí va Orte, el arquero Vilche, que lo baja a Orte, lo discutieron todos los rosarinos, y por supuesto, sus jugadores. La sanción del señor Fernández fue correcta. Grimoldi en el tiro penal, remate rasante y Racing a los 14 minutos del primer tiempo, quizás, inesperadamente, ganaba 2 a 0. Lo de Racing fue épico. Llega el empate, con dos hombres menos, así, Belloni, le pega, por arriba y pone el 3 a 3. Tras esa jugada, Díaz tiene la posibilidad del cuarto gol para Racing, y sobre la línea resta Belén. Una gira. Va a buscar el partido desde el comienzo, ante un equipo que le jugó de igual a igual. Aquí va a llegar el primer gol, ese es Raúl Grimoldi. Viene el rebote de Luque, le pega a Miguel, y ahí está, el gol de Brindisi. Lo vemos otra vez, Grimoldi, para adentro. Engancha para salir. En el camino toca la pelota Luque. Le queda a Miguel Brindisi. Estéril, el vuelo de Carlos López. Y Racing se ponía allí, 1 a 0. Le dijimos que Gimnasia jugaba de igual a igual, se movía muy bien. Otra situación de Gimnasia, que pugnaba, que buscaba. Y atención a esto, es el segundo gol de Racing. Miren al 4 de Gimnasia, a ver. Qué mala fortuna. Orte en el envío. Por atrás venía Grimoldi de Luques. La quiso tirar afuera, al córner. López no lo puede creer. La puso en un ángulo. Al técnico de Gimnasia, que igual él iba a pedir la variante cuando aquí llega el tercer gol de Racing. Lo vemos entrando a Orte. La pelota que pica. Tempesta que la va a detener con el pecho. Para bolearla. O celerla al arquero. Orte que se anticipa. El cabezazo. Por arriba de un arquero sorprendido. Y es el tercer gol que convierte... Racing. El partido se animó. La general figura del espectáculo. Aquí llega el primer gol. Pavón la toca hacia atrás. Llega Belloni. La para. De zurda. Otra vez Brindisi y Pavón pedían posición adelantada. Belloni que le pega de zurda y pone el partido 1 a 0. Allí Sarmiento se quedó con 10 jugadores. Expulsado Corbanini. Y no se notó la diferencia. Con mucha entrega. Moviendo. Se lo perdió. Y aquí el gol. Atención. Lo vemos en cámara lenta Ramón. Ahí viene el envío de Orte. Esto es el segundo tiempo. Apenas comenzado el segundo tiempo. Ahí va Pavón. Con la mano. Clarito. Él además. Después. Sin que nadie le pidiera explicación. Dijo si lo hice con la mano. Observen otra vez. Orte. En cámara lenta va la pelota. Sobre el primer palo. La va a buscar Pavón. Observen. Primero. La mano de Pavón. Ahí está. Pero después la reacción de Pavón. Pavón se queda detenido. No festeja el gol. Y cuando se da cuenta que González lo marca. Recién allí. Corre hacia la mitad de la cancha. Allí se va Miguel. La va a poner paralela a la línea del área grande. Orte. Le pega así. Y entra ceñida. Pegada. Al palo derecho de Perazo. Otra vez Orte que la deja pasar. Y pone el partido 1 a 0. Lo soportó Racing durante 10 minutos. Y en el final cuando se jugaban dos de tiempo adicionado al reglamentario. Este envío de Esqueo. La eleva. Orte. El cabezazo de Ortiz. Y el segundo gol de Racing. Otra vez Esqueo. Orte. Ortiz. 2 a 0. Con gran amor propio. Con mucho temperamento. Racing salió a buscar. El resultado. En el segundo tiempo. Estaba ganando Banfi el 3 a 0. Aquí con el remate de Orte. Se pone el partido 3 a 2. En el final. Este gol de Orte. Daba cifras definitivas al partido. Orte que pone. El marcador final. 4 a 2. Racing está a 7 puntos de el líder español. Y Racing que continúa. Que golazo. Es el de Carlos Esqueo. Lo observamos otra vez. Allí viene. Toma el lleno. Y a los 8 minutos. Pone el partido 1 a 1. Les decía que Racing. Continúa sin encontrar. Una línea definida de fútbol. Las ganas. La capacidad individual de algunos. El temperamento de otros. Caso Orte. Será el mismo Orte. Que toma larga carrera. Y un remate débil. A la izquierda de Danielo. Y pone el partido 2 a 1. Larguísima carrera de Orte. Ante un rival muy duro. Muy difícil. Salió con todo. Como en el comienzo. Y aquí. Raffo. El hijo del toro Raffo. Convierte. Ese gol. Que le permite a Racing empatar. La justicia tendría que haberse hecho presente. Ayer en cancha de Ferrocarril Oeste. Y tendría que haberle permitido a Racing ganar el partido. Porque fue mucho más que italiano. Jugó permanentemente. Iban 8 minutos. Casteló. Benítez. Raffo. 1 a 0. Lo vemos otra vez. Lo detenemos. A ver si Casteló. No. Es con la cabeza. Levanta el brazo. Pero no llega a tocar la pelota. Que se abre sobre la izquierda. Benítez. Que permanentemente pasó al ataque. En el primer tiempo. La va a poner atrás. Y allí está el goleador. Raffo. El hijo de Norberto Toro Raffo. Desviando la trayectoria de la pelota. Y poniendo el partido 1 a 0. Racing era superior. Jugaba con Ortiz como libero. Con Orte que se tiraba al medio. Aquí comienza el segundo gol. Caldeiro. Ganó la posición. Remata. Pega en Capielo la pelota. Y es el 2 a 0 para Racing. Que era netamente superior al mirante Brown. Caldeiro otra vez. Gana la posición. Enganchó para adentro. Le pega. La pelota se desvía en Capielo. Ante un pistone que venía a buscar detrás del zaguero de almirante Brown. Y es el segundo gol para Racing. Allí está. Caldeiro. Caldeiro. Caldeiro se desvía en Capielo. 2 a 0 para Racing. Que era superior. Que era superior. Que tenía un muy buen trabajo en la mitad de la cancha. Cordeiro. Cordeiro aportando fútbol. Al igual que Caldeiro. Urán robando todas las pelotas en ese sector. El que entra como último hombre. Ese Casteló pone en el partido 3 a 0. Otra vez Orte. En la pelota detenida. Una defensa que paga y mira. Casteló que llega por atrás. Y el partido que está 3 a 0. Reguló el ritmo Racing. No fue tan brillante como uno. Habría más para Racing. Este de Matushik. El cuarto. Ante otra pelota quieta de Orte. 4 a 1 allí. Y otra vez Orte. Observe. El centro. Entre los dos centrales. Raffo. El cabezazo. Un arquero a mitad de camino. Y Racing. Que le pone broche de oro. A una tarde llena de fútbol. De inteligencia. Y de re... Los medios. El cabezazo de Orte. Anticipándose. Al guardaballa. Rigante. La escapada de Matushik. Allí la llegada de Orte. Él había iniciado la jugada. Y el 1 a 1 para Racing. Era premio a una actitud constante. De ir a buscar el equilibrio. Con muchas ganas. Con mucho fervor. Con mucha fuerza. Con el fútbol de Miguel Brindisi. Su remate. Y Bernardi. Que salva. En el achique. Y otra vez Caldeiro. Moviéndose por izquierda. Ahí le rama a Matushik. Ingresa. Brindisi. Más abierto por derecha. Él no le erra. En palma. Vence las manos de Bernardi. Y pone a Racing 1 a 1. Estábamos en los primeros minutos de la segunda mitad. Ahí sí Racing funcionó muy bien. Hasta el segundo gol. En esos primeros 15 minutos. Racing apareció. Como un equipo. Peligroso para sus adversarios. Seguir el acompañamiento. De una tribuna. Que lo quiere ver ganador. Pero sin la consistencia de los grandes equipos. Otro cabezazo. Y la devolución del travesaño. Y ahora van a ver ustedes. Atención con esta jugada. Porque aquí se produce la segunda conquista de Racing. Aparentemente. Hay tres hombres en posición adelantada. Pero ahora en la repetición. Ralentando. Por favor. Pausada. Van a ver. Como el juez Aníbal Hays. Está marcando. Que en el otro extremo. En la derecha. Aparentemente habilita Odeley. No está claro. No puede detectar la imagen. Si hubo o no. Posición adelantada. Yo los invito. A que ustedes miren. Al árbitro que está en la línea. Y con su brazo derecho. Apodeley. Que sale. De la línea de sentencia. Y aparentemente. Estaría. Habilitando. A los ágiles de Racing. Llega el centro. Miren el brazo derecho. De Jai. Está diciendo. Allá habilita. Él está en la línea. Viene el cabezazo de Caldeiro. Y la tranquilidad para Racing. Era el 2 a 1. A partir de allí. Como consecuencia de un equipo todavía no seguro de... Salva otra vez. Escafado. Aquí el gol. Tiene que verlo otra vez. Miguel Brindisi. Arquero que desvía exigido. Y Casteló. Y Casteló. Empata. Siguió copando el terreno Racing. Ahí se le va al arquero. Y Casteló. Marca el segundo. Habían pasado 5 minutos. Miren como se le resbala la pelota de las manos al arquero. Acáfado. Aquí llega el último. Estamos sobre la hora. Pavón. Viene tocando bocina Miguel Brindisi. Golazo. 3 a 1. Pavón. Miguel. La euforia en los simpatizantes de Racing. 1.130.000 la recaudación. Buen arbitraje del señor... Vizcay. Activo en la mitad de la cancha. Y observen esta salida de Casteló. Va a llegar el primer gol de Racing. Casteló, el toque para Caldeiro. El alargue para Horte. Ese era el camino. Buscar por los costados. Viene buscando el Toro Raffo. Por atrás Casteló. El Toro Raffo se adelanta. El cabezazo. El primer gol de Racing. Observen la proyección de Casteló. Que no se queda detenido. Que acompaña como un delantero más. Allí va. También el Toro Raffo. Casteló levantó la mano. La pide. El centro de izquierda. Ahí está Casteló. Festejando en la línea. Tras el gol se quedó un poco Racing. Jugó mejor Old Boys durante esos 10 minutos. Especialmente el Tava García en la mitad de la cancha. Aquí llegará el segundo gol de Racing. Matusik. Otra vez de cabeza. Como el último domingo. Ante Deportivo Armenio. Aquí Matusik. Lo ve a Grimoldi. Entrando por izquierda. Abría la cancha Racing. Le convenía en ese juego. Allí está Grimoldi. Maniobra. Cubre la pelota. Buscará para el fondo. Llegará al centro de izquierda. Horti y Matusik. Matusik de cabeza. Un arquero que mira. Y Racing que está ganando 2 a 0. No se decidió a rematar cuando entraba al área. Pudo haber sido el tercero. Y aquí llega así el tercero. Casteló. De pique al piso. Un arquero que se agazapa. Una defensa que observa. Y es el tercero de Racing. Vamos otra vez a la escena. Hay 6 jugadores de Old Boys. Casteló que pica. Llega. La pelota que da en el piso. Y es el tercero para Racing. En el segundo tiempo no jugó bien. Ese mejor juego de Racing. Le va a permitir aquí a Miguel Brindisi. Así. Poner el partido. 1 a 0. Pero lentamente. Por la tarea de Caligiuri. Por los gustos, por pecadores. Fiorio a descansar. Llega el gol. Horte. El cabezazo. Casteló. Pasa a ganar Racing. Y van 30 minutos. 30 minutos. Del segundo tiempo. Y Racing. Obtenía. Una victoria merecida. Había jugado muy bien Filipeto. En Deportivo Morano. Una de las figuras. Averso. Salvando Casteló. Miren ahora. El centro de Brindisi. El córner de Brindisi. La pelota lo sobra. Tocando un poco Molteni. Salta ahí un hombre con él. Pareciera. Que cometiera falta. El árbitro Aníbal Jai. Dice que no. El cabezazo. De Caldeiro. Le da. Tranquilidad. A una caldeada. Tribuna. De raza. A Caldeiro. Atención que viene el gol. Ahí se va Caldeiro. Amaga. Muy buena jugada. Centro atrás. Péguenle. Uno a uno. Es Ortiz. El que convierte el tanto. Costas. La buena acción de Caldeiro. El centro atrás. El gol de Ortiz. Y aquí comienza la desesperación de Agustín Mario Sejas. A levantarse. A indicarle a los jugadores de Racing. Una muy buena tarea de Miguel Brindisi. Quizá de lo mejor que ha realizado Miguel Brindisi. Este es el primer gol de Racing. Desde que llegó a Racing. Tiro libre de Brindisi. Entran Cordero y Pavón. Y Pavón de cabeza pone el partido. Uno a cero. Ya estamos en el segundo tiempo. Y siguen los movimientos de Brindisi. Que es el que toca la pelota permanentemente en la mitad de la cancha. Y de un pase de Brindisi llegará la conquista. La segunda. Ahí está Miguel. La toca para Matusik. El toque de Matusik. La llegada de Pavón. El dos a cero para Racing. Racing estudiante de caseros. Frente a frente partido. Jugado el 20 de octubre del 84. 38ª fecha. Cierre de la parte clasificatoria. Ya Racing estaba en el octogonal. Y el primer gol va a llegar. En el segundo tiempo. A los 13 minutos. Cabezazo del Cholo Pavón. Autor de los dos goles en este partido en realidad. Ahí dicen una infracción de Castelo contra Hirschfeld. En el centro. En la jugada del centro mejor dicho. Que es lo que derivaría en la posibilización. Absolutamente libre del Cholo Pavón. Más allá de cualquier tipo de discusión. Un rato más tarde. Y ya sin ningún tipo de dudas. Racing quedaba 2 a 0. Una gran definición de Pavón. Uno de los goleadores de Racing en esa temporada. Para liquidar el encuentro. Para eliminar a la gente de caseros. Y para terminar con bastante buen pie. Esta parte clasificatoria previa al octogonal. Las recaudaciones realmente suculentas. Fundamentalmente por el lado de Racing. Y ahora vamos a ver el gol. Vamos a ver el gol de Racing. El de la victoria. Pavón que clasifica para atrás. Cordero. Va a venir el centro. Ahí viene el centro Pavón. Y el 1 a 0 para la victoria. De Morón. Aquí llega el gol del empate de Racing. Miguel Brindisi. Pavón. Y el partido está 1 a 0. Observen el movimiento de Cordero. Aquí rescatamos lo más importante de Racing en el momento que es la serenidad. Le pudo haber pegado al arco. Si llegaba. Desordenado. Si hubiera sido ganado por los nervios era para pegarle al arco. Pero no. Prefirió abrir para Brindisi. Brindisi. Y va a llegar el segundo gol de Racing. Que va a convertir. Después de este remate de Brindisi. Observen el público de Racing. Como las planteas. Y por supuesto la popular. Una recaudación. Que superó los 8 millones de pesos. Brindisi. Pavón. Michelli que no alcanza. Y está ganando Racing 2 a 1. Ya no había llegado el primer gol. Pavón. Matusik. El centro. El rebote. Casteló. El cabezazo. La llegada del uruguayo Ortiz. Y el gol de Racing. Racing había comenzado el partido. Matusik. La pelota que rebota en un hombre de Lanús. Perazzi. El arquero que sale desesperado. Casteló. Que gana. Ortiz que llega. Y logra el tanto para Racing. Caldeiro. Costa. Llega el segundo gol. Ahí está. Pavón. Péguete. 2 a 0. Costa. La deja picar. La volea de Zurda. Un arquero superado. Y Racing que gana 2 a 0. Y era cómodo. Ahora Caldeiro no fallará. Le hace gestos a la gente de Lanús. Y ahí va el derechazo. Y el gol de Racing. 7 minutos. Primer tiempo. Primer tiempo. Lo poquito que vio de fútbol. Bien el tiro de esquina. Pavón. Gol de Racing. Daniel Severiano Pavón. Daniel Severiano Pavón. Conectó un centro de cabeza y puso el empate. Cuando se cumplen 17 minutos de la primera etapa. Daniel Severiano Pavón. Sidónimo de gol. La tranquilidad de Racing. La tranquilidad de Racing y el empate de Avellaneda. Como lo fueron casi todas las conquistas de esta serie. A los 37. A los 37. Va a aparecer el Cholo Pavón para descontar. De esta altura estaba 2 a 0 el equipo de Gimnasia con el gol de Perino Pedrazi. A los 22 minutos. De los 7 tantos marcados por Gimnasia. El último gol. Este.